Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado que, bueno, en el anterior capítulo que fue, la parte número 50 Pues seguimos dándole ahí, hemos leveleado, hemos comprado la nueva arma que quería Que era esa con cadena, que nunca me acuerdo el nombre, pues ya saben cuál es Estuve probando en supervivencia y pues no llegué a completar todo aún Y me falta dinero, así que ni modo, ya vamos a ver después cómo le hacemos Pero vamos a ir a pelear contra el siguiente guardaespaldas, el último guardaespaldas Ya que queda de acá de avispa, a ver si le ganamos de una sola vez Y lo voy a hacer sin eclipse, ya que ya saben con eclipse pues es imposible Y pues no creo que le gane, vamos a probar, vamos a probar en imposible, si no ya lo cambio el otro Ballenero, ¿en qué lío se ha metido esta muchacha tonta? Si no fuera por mí, avispaldas llegaría mucho muerta, ¿no? Llevaría mucho muerta, ok No eres más que otro estropicio que limpiar ¡Vamos, vamos! Este con su tenedor gigante me quiere matar ahora Pero como yo tengo mi arma que tiene mucha más distancia Ya se fregó ahí, me guste señor ballenero, ya, me guste Ya fue, ya, ya fue, me guste Ay Dios, no le di ¡Oh, mira! ¡Dios! Todo lo que me quitó Eso es Bueno, ya recuerden que eso está en imposible, así que En imposible, si yo sí me va a ganar Porque tiene mucha ventaja, demasiado Tendría que llegar al siguiente nivel, creo, como para ganarle recién en imposible, creo Al menos que no me deje golpear, pero es también difícil eso ¡Au! Y con el Beyblade es largo ¡Ah, Dios! Justo tenía esa de 3, ¿ves? Sí o sí, siempre te va a llegar un golpe No, pues vamos a cambiar mejor Vamos a cambiar de una vez Y ahora sí, ahí le voy a ir, ahí le gano tranquilamente A ver, vengale Uy, yo al llenero, se mamó Ahora sí le saco la mugre, mirá Y sí ¡Au! ¡Está mal! Empecé mal Ahora sí, mirá Toma ahí ¡No! No le di Bien ahí, mira todo lo que le quité ¡Qué abusivo! Lo mismo que él me hacía en imposible Yo le hago ahora en imposible En difícil, digo Yo soy su imposible para él Casi me daba No lo dejo ni respirar ¡Ay, Dios! ¡Au! ¡Toma! Cuidado con la fase 2 Permiso, por favor Dame permiso Déjame pasar Listo Ganadaso ahí Me dieron unos 200 y pico Dice Ojalá el rey de los piratas estuviera aquí Nada de esto estaría sucediendo Maldita sea esa muchacha Y su condenado egoísmo No más Bueno, ahí acepto el reto Pero Obviamente si me meto a pelear con ella Me va a sacar la mugre Así que tengo que intentar Terminar todo esto Mira, por ejemplo Está en descabellado ahorita El torneo Pero En imposible Está cuando está en modo de eclipse Lo que voy a intentar Primero Bueno, voy a recoger mi moneda Y voy a Comprarme el casco Creo Al menos Como para protegerme un poco Sí Vamos a pedir el casco Y vamos a esperar No más Ni modo Ya que es Sí, cinco monedas Bueno, ya ¿Qué mierda? Tengo hartas monedas Y no las he usado Un tanto Así que bueno Ya, ya le tengo el casco Me faltaría La armadura Que cuesta 88 Y está 99 Pero Bueno Y 589 De dinero Pero necesito Ahorrar Vamos a ahorrar Así que vamos De frente A pelear Ahí está Ya abajo En descabellado Estoy ya En el torneo Vamos entonces Contra el leñador Desgraciado Que nos quedamos En la última vez A ver Ay Bien ahí No Demonias ¿Cómo no le di? Oh No Ah Bien ahí Toma Hadouken Eso Porque no le hacen nada El Hadouken Se mamó El Hadouken Dios 1, 2, 3 Con robo de vida Más Que bien que tiene Mi arma robo de vida Oh no Está mucho mejor Con robo de vida Listo Ahí te voy Ahí te voy Déjate creer Déjate creer No Que no le puedo Ahí está La magia Se... Ah Uy Que bien Me la aguantó La armadura De suerte Que me la aguantó La paraste de pecho No, 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 no Me aguantó De nuevo La armadura No Eso No Uy Le vine el piecito No Vamos que hijo de fru Ah Maldita sea Con la magia Justo me dio Vamos por el round 3 Toma ahí Viene ahí Viene ahí Listo Perfecto Por venganza De la anterior Listo Vamos a la siguiente Que sería Reto tal vez El reto Que dice Barra de salud Oculta Mmm A ver Tendría que adivinarle Sombra contra el exiliado Contra el bañado Y sigue entrando El bañado No le importa Le pegaré con ganas Ese me mató No, 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 no Dime que no me mató Bien Dime ahí Magia, magia Ah Eso es, eso es Eso es, eso es Bien ahí en toda la cabeza Ya está, le gané Bien, le gané O sea, bueno Uno no sabe cuánta vida va a tener Pero ya Pues hasta que muera Toma ahí Toma ahí No, me mató Ah, no Sigo vivo Qué suerte Toma magia No, me ganó Maldita Se como él quita más Pues obviamente Me iba a matar Con Round 3 Bien ahí Cuidado 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 Eso No Madre No golpeó dos veces Golpeó solo una vez Y no sé por qué A veces yo aprieto dos veces Y golpeo una vez Vamos de nuevo Si se puede No está difícil Solo es cuestión De pegar el pegar Y no ser pegado Y no sé Qué le pasa a mi garganta Que estoy Con medio ronco No puedo hablar bien El aire Toma ahí Eso es Muerto Justo salió de esta maravienta Por eso me di cuenta A ver Siguiente No Qué mamá De una sola Con la magia Ah Su madre No Otra Le tiene No Ay No 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 N No nada mal por gusto es la magia uy ya me mataría con eso no ya me mató con eso estaba cerca parece ya para morir a su madre está difícil porque me quita harto nada más vamos a intentar una vez más una más ya si no lo venzo en esta ya tengo que ver que mejorar no sé la arma necesito, necesito la armadura au no le quito supuestamente vida ahí pero no lo mato ¿qué es eso? hasta combo de 7 o sea que abusivo no eso debe de haberme quedado muy bien eso debe de haberme quedado muy bien eso es eso es maldita sea bien ahí bien le gané oh justo ya vencidas a ver cuánta plata tengo ahora 329 falta todavía para la armadura así que probemos en el torneo a ver ya falta poco contra la peste pinche peste pinche apestoso les quito bien no más pero ya me quito mi arma apeste maldita me hizo volar el arma a ver va de nuevo tomaíto maldita oh no Vamos, muérete Oh, shit Está bien, ¿ah? Le puedo ganar Le puedo ganar por lo que quito la vida Así que vamos a intentar una vez más A ver No está tan difícil este Solo lo que él me quita Es lo mismo que el otro que no se ve la vida Y puedo, puedo gancerlo Así que con calma nomás Con calma Eso es Bien ahí No, caramba Porque estaba avanzando Hacia él y no retrocediendo Bien ahí No Uy, 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 qué cerca Toma Recupérame la vida No No Eso Bien ahí Ay, qué suerte, ¿ah? He tenido suerte Uff, la magia de Galashusas La esquí Toma ahí, en todo el carajo Toma 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 Bien Bien Vamos 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 Vamos, estoy haciéndolo bien Estoy haciéndolo bien Estoy haciéndolo bien Eso, eso Eso es Eso es Eso es No, magia, no Uff Uff Otra vez he tenido suerte De esquivarlo La magia Así, ¿ah? Mira que ya no se confía Ya no me quiere lanzar Nada, ahí está Uff Uff La magia La magia le he pasado dos veces rozando la cabeza Dije, ya me mató, ya Pero qué bien que le gané A ver, con esto Aún falta todavía A sumar, falta todavía para Bueno, ya es el último del torneo Vamos a probar Vamos a probar suerte A ver si le venzo al último del torneo Ay, se mamó Pinche anciano todavía con el traje de Kratos ¿No se han fijado en la imagen? Se parece a la que dice Kratos Adelante A ver Puede ser, ¿ah? Seguro él me mata de un golpe Uy, qué suerte Maldita sea Uy, qué suerte Atrás, atrás Ya no Au Hasta la armadura me aguanta Pero me afecta en ciertas partes Au Y más el robo de vida que tengo Y me ayuda un poquito más Uy Dicho y viejito Que ha aguantado ¿Cómo aguanta los golpes? Au Tranquilo, tranquilo Toma, toma, toma Eso es No Uff Uff El que le aguantó la magia de nuevo por debajo Un golpe más Bien ahí Uff Vamos Si se puede Con eso ya puedo comprar la armadura Vamos Ay ¿Por qué siempre el primer golpe no llega? No entiendo No 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 Toma ahí Uy Me aguantó la armadura Oh No Me aguantó la armadura Me dije Ah, no No La suerte de principiante que tengo No 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 ¡Bien! ¡Le gano! ¡Le gano! ¡No! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Qué suerte con la armadura! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡Ahí sí me mató! ¡Puta, mamita! ¡Que lo había aguantado hermoso todo! ¡Ah, su madre! ¡Me da nada de suerte! ¡No me nece! ¡Me espaldeó! ¡Puta, qué batalla que le metí! ¡Maldita sea con el primer golpe! ¡No llega el primer golpe! ¡Eso ya me mataba! ¡Ven ahí! ¡Con shock! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ya le quité su arma! ¡Eso tal vez me facilite las cosas! ¡Au! ¡Igual va a quitar un huevo! ¡Tengo que tener cuidado! ¡Caramba! ¡Que no le doy! ¡Uf! ¡Me salve! ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡Que aguante! ¡Oh! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma ahí! Por fin se activó el sangrado después de 20 años ¡Se muere! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Le gané! Asumar es una batalla final Del torneo, pero épica Sinceramente, eminente Salió el logro ahí Bien, yo lo voy a dejar hasta aquí Hemos llevado a fuerza de los 20 minutos como siempre Así que nada, espero que les haya gustado esta parte De Shadow Fight 2, recuerden si desean más Denle like, comenten, compartan el video Suscríbanse y nos vemos En un próximo video amigos, chao chao Vaya mira ya se activó ahí el torneo En Eclipse, ¿no? Mira justo ahí Se activó ahí, y bueno falta el torneo Y de ahí peleamos contra Nos vemos, chao